1. F. Tardanza o lentitud en hacer lo que se manda, mostrando poca gana de ejecutarlo. 2. FAM. Expresión de halago o cariño con palabras o acciones, para conseguir un fin. 3. MAR. Movimiento tardo y perezoso de la embarcación. 3. Mar. Movimiento tardo y perezoso de la embarcación. 3. Mar. Movimiento tardo y perecho.